¿Qué monstruos son capaces de habitar dentro de un ser humano? La noche tiene sus secretos, la luna los develará. El hombre bobo. El horror anida en la noche preparando su vuelo para una próxima víctima. ¡Un baile! ¡Un baile! ¡La juventud se divierte! ¡Miren esto! 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 ¡Miren! Buenísimo El vuelo del barrilete sale 6.30 y llega a París ¡Pero te lo dejó! Sí, una pesadilla que nunca termina ¡Alto vaso, alto! ¡Esto es un asalto! ¡Dame todo el dinero, varadero! ¡Alto contra la pared! ¡Ponete contra la pared! ¡Aquí está más duro! ¡Vas a ir a la comisaría! ¡Vale, vení! ¡Cómo no! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Detrás de la pared! ¡El hombre es bobo! Sí, un festín de miedo y espanto ¿Tenés un tema de Samir o Juan? ¡No hay! ¿Tenés un tema de John Interesco? ¡No, carezco! ¿Tenés un tema de los stocks? ¡No, no, no! ¿Y por qué? ¡Porque tengo todos enganchados! ¡Buenísimo! ¡El hombre es bobo! ¡Sí, el hombre es bobo! ¡El terror ya se acerca! ¡Y viene para quedarse!